Empezando ya el momento de trabajo, vamos a recibir y escuchar el mensaje de nuestro viceministro Héctor Soldi Soldi. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Gracias, buenas tardes. Me encontré con dos, una acuicultora y un acuicultor que estaban buscando tecnología para traer aquí al Perú. Y realmente me dio un gusto ver que entre una feria en la que se estaba difundiendo tecnología muy avanzada, equipos, técnicas, alimentos, redes, sistemas muy modernos de tecnología, había un grupo de acuicultores puneños que estaban precisamente tratando de traer esa tecnología aquí a Puno. En ese momento yo me di cuenta que Puno tenía una gran posibilidad de crecer y de mejorar, no solamente en cantidad sino en calidad, creo que es lo más importante. Muy poco tiempo después, esos mismos acuicultores con quienes habíamos intercambiado tarjetas me fueron a visitar a mi oficina en Lima. Y nuevamente volvimos a conversar sobre el tema, había una preocupación por el tema de las ovas de la trucha, había una preocupación por el tema de la gran cantidad de áreas que están siendo explotadas para el cultivo de la trucha y el aparente, yo no diría desorden, pero sí la fragilidad del sistema por el hecho de la precariedad con la que se aplica a veces tecnología que puede después causar problemas y enfermedades a la trucha. Y me di cuenta que efectivamente había la necesidad de darles un apoyo técnico muy importante para tratar de capitalizar este esfuerzo que habían hecho tantos acuicultores aquí en Puno, mejorar su capacidad, su tecnología, darles paquetes tecnológicos y ayudarlos en todo sentido para que la acuicultura siga creciendo, pero de una manera ordenada y técnica. Eso por el lado de los acuicultores. Poco tiempo después, tuve en mi oficina la visita de los pescadores artesanales. El señor Bernouy vino con un grupo de pescadores artesanales que tenían inquietudes y preocupaciones por el hecho de que la pesca artesanal había disminuido de una manera sustancial en el tiempo. Querían que nosotros los acompañemos para ver la posibilidad de darles algún tipo de apoyo, un poco de infraestructura, un poco de capacitación. Y por ese motivo nos dimos cuenta de que había en esta región, por un lado una gran necesidad, pero por otro lado una gran energía y una gran ganas de hacer las cosas mejor y de mejorar sus cultivos por un lado y su capacidad de pesca por el otro. Por ese motivo apenas dimensionamos que era necesario hacerles un apoyo, vimos que en el caso del Ministerio de la Producción había varias oficinas y varias organizaciones que podían apoyarlos en diferentes áreas. Algunas de ellas ya tienen un arraigo aquí en el lago por muchos años, como es el caso del Instituto del Mar, que es el que hace los levantamientos para ver el volumen de los recursos, que hace los estudios para ver la calidad del agua y que también hace investigación sobre distintas especies y la posibilidad de que en el futuro esas especies se puedan cultivar para hacer acuicultura local, me refiero a las especies tradicionales. Por otro lado, había una institución como el Sanipés, que también tiene presencia en el lago y que puede ayudar en la parte de inocuidad, en la parte de seguridad, inocuidad y condiciones sanitarias de los pescadores y de los acuicultores. Por otro lado, teníamos también la posibilidad de apoyarlos con un organismo que se llama el Fondo de Pesca, que es el Fondo de Desarrollo Pesquero, que da créditos a los pescadores que requieren apoyo para mejorar sus embarcaciones, sus artes de pesca, sus motores. Y por otro lado, teníamos a Portas la perspectiva de un site acuícola que también estaba previsto desde que nosotros llegamos al gobierno y que estaba todavía pendiente de ejecutarlo. Todo eso nos hizo ver que había, por un lado, una gran necesidad de apoyar a los pescadores y acuicultores y por otro lado, una capacidad por parte del Ministerio de apoyarlos, pero que era necesario hacerlo de una manera articulada, de una manera coordinada. Por esa razón, esta visita que es la primera y no va a ser la última, por si acaso, que estamos haciendo aquí a Puno, es primero para conocer un poco en el terreno cuáles son las áreas en las cuales podríamos apoyar a los acuicultores y a los pescadores artesanales. Creo que para que nosotros podamos dar una ayuda efectiva, primero se necesita que haya un ambiente de tranquilidad y de cooperación entre ustedes mismos, entre los acuicultores y los pescadores. Yo sé perfectamente que a veces hay áreas en las cuales hay algunas discrepancias y hay áreas en las cuales hay compartir el lago, yo sé que es áreas en las cuales hay a veces intereses diferentes de cada uno de ellos, sin embargo, lo que se tiene que buscar para que nosotros podamos ser efectivos en apoyarlos a ustedes es que ustedes mismos y sus organizaciones estén de alguna manera coordinadas y consensuadas para poder dar un apoyo efectivo. No podemos apoyar a instituciones que están en ambientes conflictivos entre ellos. Yo entiendo que hay muchos temas por resolver, pero creo que hay que buscar soluciones a esos problemas para poderlos apoyar de manera más efectiva. Uno de los temas que hemos visto es que aquí en Puno y en la región del Muey de Barco para acá, que es el área que hemos visitado, hay distintas instituciones que están, algunas de ellas, ubicadas en locales alquilados, otras de ellas no tienen local, sino que están en algunos ambientes que han sido proporcionados por la Dirección de Producción, la Dirección Regional. Y lo que quisiéramos, y esta es una propuesta que yo voy a llevarle al Ministro, es tratar de buscar un terreno o un local apropiado donde podamos tener a todas estas instituciones juntas, los laboratorios de San Ipés, los laboratorios del Imarpe, la autoridad de San Ipés, el Fondepés, un ambiente donde cuando ustedes tengan que hacer una gestión no tengan que estar buscando dónde está cada una de esas instituciones, sino que todas estén en un local que sea apropiado y que sea útil para que los pueda atender. Que tengan un auditorio como este donde puedan recibir charlas de las diferentes instituciones. Todas ellas tienen tareas de dictar charlas y de hacer entrenamiento y capacitación. Por tanto, es mucho más lógico pensar en un solo ambiente donde todas puedan compartir estos ambientes. Esa es una de las propuestas que nosotros vamos a llevar. Yo lo que le pido a ustedes es que ustedes, ante su gobierno regional y su dirección de producción, le pidan un terreno adecuado donde se pueda instalar un ambiente de esa naturaleza. Creo que eso sería una forma de cooperar entre el gobierno regional y el gobierno central que nos beneficiaría a todos. A nosotros nos permitiría darles a ustedes el apoyo y ustedes podrían tener un mejor servicio en un ambiente adecuado para que puedan entrenarlos, para que puedan darles capacitación, para que puedan hacer análisis de muestras, para que puedan hacer análisis sanitarios, etcétera, etcétera. Esa es un poco la visión de lo que yo me llevo hoy día como primera visita. Una vez que yo regrese a Lima, yo voy a empezar a enviar gente a ver problemas específicos. Vamos a hablar con Fondepés para que venga a ver dónde se podría instalar eventualmente un desembarcadero artesanal. La gente que ha venido son gente de acuicultura, necesitamos mandar gente del Departamento de Ingeniería para que vean las áreas. Vamos a mandar gente de Sanipés para ver cuáles son los problemas sanitarios que se están presentando. Hemos recibido muchas inquietudes de gente que está preocupada por el ingreso de las ovas que vienen de otros lugares que podrían traer enfermedades. Quisiéramos reforzar esa área para apoyarlos. En fin, hemos mapeado un poco cuáles son algunas de esas inquietudes. Esta última reunión del día para nosotros era precisamente para escuchar directamente de ustedes cuáles son algunas otras inquietudes que ustedes tienen, poder tomar nota y poder hacer una evaluación de lo que podría ser un plan de desarrollo acuícola y pesquero que podría ayudar a la región en el mediano y largo plazo. No queremos solamente poner parches y solucionar problemas específicos, sino hacer un planeamiento de largo plazo que permita prever lo que sería el crecimiento del sector acuícola y pesquero de Puno de una manera ordenada, de una manera ambientalmente buena con el ambiente y que sea sostenible en el tiempo. Creo que todos ustedes que son pescadores deben estar pensando en lo mismo, que quieren que sus hijos también sean pescadores. Y si desde ahora no nos preocupamos por los recursos, nuestros hijos no van a tener acceso a esos recursos. Por tanto, creo que es una misión común entre todos tratar de lograr una pesquería y una cultura sostenible en el tiempo. Y para eso hemos venido, para escucharlos, para tomar nota de sus inquietudes y poder llevar a Lima cuáles son esas inquietudes y ver la manera de resolverlas de la mejor manera posible. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a sus inquietudes.